Buenas tardes a todos, yo soy Alejandro Pontel, presidente del Centro de Estudiantes de Derecho de la UCA y bueno, saludo atentamente a todos los presentes y realmente agradezco enormemente y mi agradecimiento para todos los que están, para todos los que se anotaron y para todos los que se sumaron a esta actividad. Saludo especialmente al doctor Rosati, aquí presente ya también, a todos los directivos de la Facultad de Derecho de la UCA y de las distintas sedes que se están sumando, también a los docentes que se están sumando a la sesión, agradezco también a todos los miembros de distintos centros de estudiantes que están participando de este evento, que la verdad que contribuyen como comunidad universitaria a que esto salga mejor y que sea una experiencia mucho más fructífera, y bueno, también agradezco a los alumnos que se están sumando también, que ahí veo, y que han aceptado tan gratamente esta invitación. Mi agradecimiento especial, ya se lo dije anteriormente al doctor Garat por su intervención especial en este tema, y bueno, paso a comentarles brevemente en qué va a consistir la charla. En principio el doctor Rosati dará una exposición de alrededor de 30 minutos, y después estará la posibilidad de que se le hagan distintas preguntas, ya están prescripcionadas las preguntas, y serán leídas al finalizar la charla. A título personal, puedo decir que, y esto lo digo con mucho gusto, la verdad que constituye realmente un honor para todos nosotros, que el doctor Rosati haya, y bueno, en estas especiales circunstancias, a partir de la semana pasada, se haya hecho un espacio en la agenda para estar conversando con los alumnos, así que bueno, como centro estamos muy contentos de poder ofrecer este espacio a todos, y bueno, y a toda la comunidad universitaria. Es entonces que bueno, voy a pasar a presentar al invitado, leyendo justamente su hoja de vida, y ya posteriormente le estaremos dando la palabra. El doctor Rosati es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional del Litoral, tiene un máster en Evaluación de Impacto y que estudia en Ambiental también. Es autor de más de 30 libros publicados en materia de su especialidad, y es profesor titular de grado y posgrado de Derecho Constitucional, Teoría del Estado y Derecho Público Provincial y Municipal, en la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Nacional de Rosario. Fue decano de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe, desde el año 1999 al 2002, y también director del Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Santa Fe, del 2012 al 2016. Fue director, así también, de la Maestría en Estoridad Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Litoral. Políticamente se desempeñó como intendente de la Ciudad de Santa Fe, en el periodo que va desde 1995 a 1999. Fue convencional constituyente de la Reforma de la Constitución Nacional en el año 1994, y fue procurador del Tesoro de la Nación desde el año 2003 al 2004. También ocupó el cargo del Ministro de Justicia y Derechos Humanos desde el año 2004 al 2005, y desde el año 2016 se desempeña como juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, perdón, fue presidente en el periodo 2013 y 2017. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Morales, de la Academia Nacional de Derecho de Ciencias Sociales de Buenos Aires, y Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba también. Es miembro correspondiente, así también, de la Asociación Mexicana de Derecho. En cuanto a sus premios, recibió el primer Premio Nacional de Derecho y Ciencias Políticas, otorgado por la Secretaría de Cultura de la Nación, por su obra Tratado de Derecho Municipal. Fue premio también a la Mejor Obra Jurídica del periodo 2010-2011, otorgado por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, por su obra Tratado de Derecho Constitucional, y recibió el Premio Conex de Platino en Derecho Constitucional, otorgado en 2016, por la década que va desde el 2006 al 2015. Así que bueno, doctor Rosati, le cedo la palabra y nuevamente le agradezco por su presencia en este espacio, que realmente significa un montón para todos nosotros. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias por la presentación. Para mí es un gusto participar de este evento. Siempre me resulta muy grato estar en contacto con alumnos, con docentes, y no olvidarme, pese a que estoy en uso de licencia, lógicamente, por mi trabajo actual, no olvidarme de que lo que he sido toda mi vida, desde que me recibí prácticamente como abogado, es haber sido profesor y ser profesor, ¿no? Uno lo hice con mucho orgullo, profesor de Derecho Constitucional. Quiero agradecer especialmente al doctor Pablo Garat, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Argentina, sede de Buenos Aires, a los docentes que participan de este evento, al Centro de Estudiantes por la invitación, en la persona de su presidente, doctor Alejandro Contel. Y quiero hacer algunas referencias vinculadas a la experiencia personal. Tal vez no hablar de lo que uno puede encontrar en los libros, sino hablar de lo que uno no encuentra en los libros, y temas sobre los que suele haber mucha reticencia en conversar. Me refiero a la relación entre la justicia y la política. Yo creo que es un tema muy actual, siempre actual, no solo en la República Argentina, en distintos países del mundo, ocurren cosas más o menos parecidas, y en nuestro país también, ¿no es cierto? Entonces, desde una perspectiva, digamos, propia de la teoría del Estado, propia del Derecho Constitucional, abonada con la experiencia personal, yo estuve, como aquí se dijo, como procurador del Tesoro, como ministro de Justicia, es decir, de un lado, y ahora estoy del otro lado, como juez de la Corte, es decir, que viví las dos experiencias, ¿no es cierto? La experiencia de la función pública desde la política, la experiencia de la justicia, ¿no es cierto? Y lo que uno advierte inicialmente es una cierta tensión, histórica tensión, entre el mundo de la política y el mundo de la justicia. Una tensión que yo creo que es, en gran medida, inevitable, ¿no? Porque hay ritmos distintos, hay expectativas distintas, hay presupuestos distintos, y entonces eso hace que se genere una cierta incomprensión entre ambos universos, por decirlo de alguna forma. En los últimos años, no solamente en nuestro país, yo diría en todos los países latinoamericanos, pero también en muchos otros países del mundo, uno advierte que hay una creciente conflictividad social, y que esa conflictividad social, al no ser resuelta, previo a un tribunal de justicia, desemboca en una mayor judiciabilidad. Es decir, estamos perdiendo en gran medida la capacidad de resolver conflictos intersubjetivos antes de llegar al tribunal. Y es importante tomar nota de esto, porque muchas veces, la intolerancia, la falta de cultura cívica y otros factores, hacen que muchos conflictos normales, naturales, no sean conjurados, no sean resueltos, no sean solucionados, en el marco mismo de la sociedad, en un contexto de confraternidad, de convivencia. Esto hace que el conflicto llegue al tribunal de justicia, es decir, mayor conflictividad y mayor judiciabilidad. Y esta mayor judiciabilidad de los conflictos sociales suscita, y en algunos casos resucita, algunas viejas preguntas. El límite entre lo político y lo jurídico, por ejemplo, sobre el que vamos a decir algo. La posibilidad real que tiene el poder judicial de resolver algunos conflictos concretos. La necesidad de tener una agenda distinta, novedosa, en materia procesal, en materia sustantiva, para resolver conflictos tradicionalmente no resueltos por los tribunales de justicia. El límite de comprensión que tiene la política respecto de la judiciabilidad de algunos temas que antes no llegaban a los tribunales. Todo esto genera un panorama problemático, lo cual no significa que no pueda ser solucionado, pero que requiere una nueva actitud, o una actitud inteligente, reflexiva, por parte de toda la sociedad. La que está dentro del poder judicial, la que está fuera del poder judicial. La que plantea un conflicto, la que no plantea un conflicto, pero espera que los conflictos que otros plantean puedan ser resueltos en tiempo y forma por los tribunales de justicia. Inicialmente hay que tomar nota que el funcionamiento, las características de funcionamiento, las expectativas del mundo de la política y el mundo de la justicia son diferentes. La justicia, ustedes saben, tiene un funcionamiento atomizado. No es un solo tribunal. Hay centenares de tribunales en los países, en nuestro país, por ejemplo. Algunos son federales, otros son locales, es decir, provinciales o la ciudad autónoma de Buenos Aires. Algunos son civiles, otros son penales, otros son laborales. Algunos son de primera instancia, otros son de segunda instancia. Es decir, el funcionamiento es atomizado. No hay una única respuesta. No solamente que no hay una única respuesta, sino que las respuestas que se le dan a determinados conflictos pueden variar conforme a cuál sea el tribunal de justicia cuante. De modo que un mismo problema, una misma situación conflictiva, puede tener respuestas diferentes y hasta contradictorias. Esto es algo que hay que tener presente, porque si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación puede tener un criterio ordenador con sus precedentes, recordemos que en la República Argentina la regla no es basarse por los precedentes, como en el mundo anglosajón. La regla es basarse en la literalidad de las normas rectamente interpretadas. Y recordemos también que la Constitución de 1853-60, con las reformas subsiguientes que nos rige, no tiene una cláusula que establezca la obligatoriedad de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia. Algo que sí ocurría en la Constitución de 1949, pero no en la que está actualmente vigente. Entonces, la política requiere una respuesta unificada a los problemas. La justicia ofrece muchas veces una respuesta atomizada a los mismos problemas. Aquí ya tenemos una diferencia. Los tiempos de respuesta también generan una incomprensión de ambos universos. La política en general requiere respuestas inmediatas, rápidas, la justicia tiene sus tiempos derivados de asegurar, entre otros, la garantía del debido proceso legal. Hay procedimientos, hay tiempos para cumplir esos procedimientos, y normalmente el agotamiento de esos tiempos, aunque se desarrollen sin traumatismos, es un tipo mayor a la de la expectativa de los justiciables y también a la de la expectativa de la justicia, sobre todo cuando se judicializan cuestiones tradicionalmente asumidas por la política. El efecto de las decisiones del Poder Judicial, ustedes saben, inicialmente, inicialmente esto está cambiando un poco, pero no tanto, es un efecto interpartes. La decisión que toma un juez es una decisión que rige para el caso concreto. Bien, la política requiere de decisiones que tengan efectos generales, globales. No se legisla para una persona o para un grupo minúsculo de personas. En términos generales, se legisla para toda la comunidad, en términos generales, o para un colectivo importante. Bueno, esto no ocurre, salvo casos excepcionales en la justicia. Y esto también es algo que hay que tener en cuenta. El conflicto es percibido de modo diferente por la política y por la justicia. Nosotros hablamos de un orden, un orden jurídico. Algo que se desordena cuando hay un conflicto. Y lo que hay que hacer, el médico como si fuera, digamos, el juez como si fuera un médico, para decirlo bien, el juez como si fuera un médico tiene que hacer recobrar el orden. Hay una patología, hay que recobrar el orden jurídico que está temporalmente desquiciado por un incumplimiento. El político ve al conflicto no como una patología, lo ve como algo normal. El conflicto en la sociedad, el conflicto de intereses en la sociedad, la pugna por los intereses, es algo habitual. Es más, expresa no una patología, sino un síntoma de salud de la comunidad. Una comunidad que discute, una comunidad que debate, una comunidad que no tiene una única voz, sino varias voces. Bueno, es una comunidad, entre comillas, sana. ¿Verdad? Así lo percibe el político. El conflicto, cuando lo lleva el juez, insisto, es algo que genera una incomodidad, un desorden del que hay que salir para volver al orden, para establecer el camino, el único camino, el camino de la Constitución y de la ley. Y finalmente, la lógica, por lo menos tradicional, con la que se ha manejado la justicia, siempre es la lógica del vencedor y el vencido. Es decir, uno tiene la razón y el otro no tiene la razón. O es culpable o es inocente. O es deudor o no es deudor. O es heredero o no es heredero. Es decir, en principio no hay cabida para dos verdades. En tal sentido, sobre todo cuando se aplica una lógica de silogismo, cuando se redacta una sentencia, no hay cabida para, incluso cuando se dice las culpas de este accidente de tránsito son compartidas, hay culpas concurrentes, bueno, la concurrencia significa la única verdad posible para el derecho. Uno está equivocado y otro tiene la razón. Uno miente y otro dice la verdad. En la política no es así. Las decisiones se toman por mayoría, pero nadie diría que quien pierde una votación en el Congreso está en un error, está equivocado, perdió porque está equivocado. No, perdió porque expuso su punto de vista y obtuvo menos votos que el otro punto de vista. Pero no es una cuestión de falsedad o verdad, sino que es una cuestión de mayorías, de consenso y de oportunidad. Esto hay que tenerlo presente porque funcionan los paradigmas de modo muy distinto. En la política, la política puede albergar dos paradigmas, es más, la opinión minoritaria puede permear en gran medida la opinión mayoritaria y generar un cierto consenso mayor. en el derecho, esto es más complejo de realizar o de concretar porque o el conflicto se resuelve con esta norma o se resuelve con esta otra o la situación encuadra dentro del orden jurídico o no encuadra dentro del orden jurídico. No es que en parte encuadra, en parte no encuadra. Y si en parte encuadra y en parte no encuadra, también el derecho tiene su forma de reaccionar que es una sola. Si yo tengo dudas, si yo tengo dudas sobre la actitud de una persona, sobre la conducta de una persona, pues tengo que aplicar un criterio. Si tengo dudas y la persona una duda razonable, si la persona en realidad mató o no mató a esta otra persona, entonces deberá aplicar el principio de indubio-prorreo. Es decir, el derecho me plantea una serie de soluciones que impiden albergar varias verdades al mismo tiempo. Yo creo que es importante marcar estas diferencias entre ambos universos, porque si uno cree que el universo de la política y el universo de la justicia son iguales y deben manejarse por las mismas reglas, va a llegar, va a caer en una enorme equivocación y va a generar un cierto rechazo hacia el otro mundo. ¿Verdad? Yo esto lo he escuchado mucho de un lado y del otro. Que el juez dice no se puede hacer cualquier cosa. El político dice el juez me traba las decisiones, me impide gobernar. Cualquiera sea el gobierno. Esto no tiene que ver con un gobierno de turno. Cualquiera sea el gobierno. Se van a escuchar esta incomprensión. El juez es lento, el juez me impide llevar adelante un cambio, me frustra la ley, me la declara inconstitucional y el juez que dice usted intente los cambios, actúe conforme a sus competencias, pero no violente la constitución, no puede hacer cualquier cosa. En ese marco hay que recordar que el juez se encuentra mucho más limitado que el político. Porque el político tiene siempre el techo de la constitución, siempre el límite de la constitución para actuar. Pero después se maneja por su ideología, por razones de mérito, de conveniencia, y entonces sanciona tal o cual ley de alquileres, por ejemplo. En cambio, el juez ya tiene la norma, tiene esta ley de alquileres, no puede elegir entre cualquier ley de alquileres, no puede elegir entre cualquier proyecto, eso sí lo puede hacer el político. Que tiene eventualmente, insisto, el marco siempre de la constitución, los dos poderes tienen el marco de la constitución, el límite de la constitución, pero el político se maneja conforme a su doctrina, su ideología, a circunstancias ambientales, a un contexto, al requerimiento social, etcétera, etcétera. El juez se maneja mucho más limitado en este punto, creo que esto hay que tenerlo siempre presente. Bajo a un caso concreto, uno de los primeros casos que a mí me tocó actuar como juez de la corte, fue un caso Cepis, llamado así, año 2016, una acción de amparo, una ONG que estaba planteando que el aumento de tarifas en servicios públicos se había realizado en transgresión a normas constitucionales. Los jueces de la corte ¿qué hicimos en este caso? Diferenciamos la decisión política de la implementación de esa decisión. Una cosa es el qué y otra cosa es el cómo. Si la política en materia tarifaria es eliminar gradualmente los subsidios, elevar el monto de las mismas, bueno, esa es una decisión política, si tiene mayoría podrá llevarse a cabo, ¿no es cierto? Los jueces no controlan la politicidad de las decisiones, pero sí pueden controlar el procedimiento, pero ¿cómo se llevó adelante? ¿Hubo audiencia pública? No, no hubo audiencia pública. Ah, entonces estamos violentando el artículo 42 de la Constitución. Y esto es lo que dijo la Corte. Podrá haber aumento, nosotros no discutimos la política tarifaria, siempre y cuando no se violenten los principios lógicamente tradicionales de la tributación, el principio de juridicidad, el principio de igualdad, el principio de finalidad y el principio de no confiscatoriedad, desde ya, pero además mientras se sigue el procedimiento y en este caso ha faltado la audiencia política. Entonces, sin opinar, cuestionar, ponderar o valorar el qué, sí hicimos eso con el cómo. En su momento, en ese momento, bueno, la decisión fue respaldada por muchos usuarios, como se imaginarán, y fue cuestionada desde el poder político. con este cuestionamiento que yo les digo, que es muy tradicional, es decir, bueno, pero al final no puedo llevar adelante mi política en materia de tarifas de servicios públicos. La respuesta es sí, la puedes llevar adelante, respetando las cláusulas constitucionales. Diferenciar el qué y el cómo me parece muy importante para entender de qué forma pueden articular, deben articular estos dos poderes constitucionales que son el poder político, yo digo, los poderes representativos directos, ¿no es cierto? O sea, el poder legislativo y el poder ejecutivo y el poder judicial. No obstante, desde el poder judicial ya hace mucho tiempo que se repara la necesidad, como decimos aquí en la corte, de abrir la ventana, de escuchar a la sociedad, de hacer que el proceso judicial no sea un proceso clauso, misterioso, sino que sea lo más amplio, lo más abierto posible. De ahí las audiencias públicas, que normalmente la corte plantea, es decir, abre y escucha los amigos Curia, que también permite y escucha a los amigos del tribunal, son todos mecanismos que me parece que son muy interesantes, sobre todo cuando lo que está en juego es un interés que excede el de las partes, aunque el expediente remita a dos partes, sino que se proyecta sobre un colectivo importante, minoritario, o de usuarios y consumidores, o de una minoría étnica, o religiosa, etcétera, etcétera. Me parece que esto es importante, es decir, el poder judicial asumiendo que aunque sea el que no tiene la representación directa, como la tienen los otros poderes, por supuesto que el poder judicial es representativo, para acceder a un tribunal de justicia hay que ser nominado por el poder ejecutivo y aprobado el pliego por el poder legislativo, es decir, que tiene representatividad, vaya si la tiene, pero no tiene la representatividad directa del voto, entonces, desde esa perspectiva es importante tener la referencia de lo que opinan por lo menos sectores que están involucrados o afectados por las decisiones judiciales. Y otro aspecto que me parece muy importante que debemos tener presente y sobre todo los estudiantes de derecho es, siempre repito esto, pero me gusta hacerlo porque además me gusta nombrar a quien fue mi maestro, el profesor Germán Vidar Campos, entender que no todo lo que no nos gusta es inconstitucional. Hay decisiones, decisiones de la política, leyes, decretos, resoluciones que pueden no gustarnos. El juez no está para decir no me gusta, pero menos aún está para decir porque no me gusta es inconstitucional. La inconstitucionalidad supone una confrontación de una decisión con la Constitución Nacional o una norma de jerarquía superior, ¿no es cierto? Inconstitucionalidad directa o indirecta. Lo importante es que no confundamos ambos aspectos. Como decía un juez de la Corte norteamericana, Félix Frankfurter, las malas decisiones de los gobiernos no deben ser corregidas por los tribunales de justicia, sino por el pueblo en las próximas elecciones. esto es algo que el juez debe tener muy presente, debe tener muy presente porque si no se convierte en una especie de contrapoder. El poder judicial no es un contrapoder. A veces se dice es un contrapoder porque es el que plantea las limitaciones y evita que el poder representativo desorbite. No, es un poder contramayoritario. A ver, decisiones contramayoritarias toman los tres poderes del Estado. Cuando, en el sentido de, por ejemplo, cuando el Congreso de la Nación sanciona una ley que otorga un plus de derechos a una minoría, también está actuando en algún sentido contramayoritariamente. Vota por mayoría, pero está beneficiando a una minoría. ¿Verdad? Bueno, el juez también hace a veces eso. Entonces, no es que solo el juez toma decisiones contramayoritarias. Esto hay que entenderlo. Y tampoco nosotros los jueces tenemos un mandato ni un mandato divino, ni un mandato implícito de la sociedad. Tenemos una obligación de respetar la Constitución. No es que frente a una injusticia social vamos a alzarnos invocando una representatividad de la que carecemos para esto, sino que lo que tenemos que hacer es declarar eventualmente la inconstitucionalidad de una norma, de una decisión. Para eso sí estamos facultados. Para eso sí estamos facultados. En un sistema de control de constitucionalidad como el argentino, como el estadounidense norteamericano también, que le asigna al poder judicial ese control. Recordemos que en otros países del mundo ese control de ajuste de constitucionalidad, por llamarlo de alguna forma, no se le otorga al Poder Judicial, se le suele otorgar al Parlamento. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay una única fórmula. La fórmula de la República Argentina es esta, la declaración de inconstitucionalidad corre por cuenta de los tribunales de justicia. En otros lugares es distinto. Yo quiero decir para que no se entienda que hay una única forma. No, no, no. Esta es la forma argentina que sigue el modelo norteamericano. algunas referencias respecto de la politicidad que me parece un gran tema, la politicidad de las decisiones que impedirían que un tribunal de justicia actúe, ¿no? Es decir, estas llamadas cuestiones políticas no judiciables. Hay un mundo, hay un submundo, hay un subuniverso de cuestiones ajenas a la autoridad de los jueces. Donde el juez no se puede meter porque la cuestión es política. Bueno, acá tenemos dos bibliotecas, ¿verdad? Quienes piensan que todo debe ser, puede ser justiciable, porque el artículo 116 de la Constitución Nacional dice que todas las causas, todas son todas, entonces no habría cuestiones que se diga son políticas, no pueden ser revisadas por los jueces y aquellos que dicen sí, todas las causas, no todo es una causa, ¿eh? Para que sea causa tiene que ser judiciable, ¿eh? Si yo escribo el himno nacional y lo presento como ante un tribunal de justicia como si fuera una demanda, en realidad no tengo una causa, no tengo nada, tengo un escrito presentado en el tribunal, eso no es una causa, entonces hay quienes dicen no, no todo lo que se plantea ante un tribunal debe ser resuelto por un tribunal, hay un submundo, no submundo como inframundo, ¿no? Sino que un pequeño mundo, una parte del mundo de cuestiones, de universo, o de cuestiones que deben ser ajenas a la, a la, al control del escrutinio judicial, que deben estar reservadas a la prudencia de los decisores políticos. Tradicionalmente, teníamos claro que la declaración del estado de sitio, por ejemplo, es una decisión que no es revisable como tal, como decisión por el poder judicial, porque ustedes saben en la declaración del estado de sitio, por ejemplo, una de las causales es la conmoción interna, bueno, si el Congreso entiende que hay conmoción interna, pues esto no debe ser revisado por un tribunal de justicia. La declaración de guerra, ¿se imaginan ustedes? declara la guerra en nuestro país y un juez dice, no, esta declaración es inconstitucional, entonces vuelven todas las tropas a la Argentina porque un juez dijo, es decir, hay decisiones políticas que se entiende que no deben ser revisadas, pero la mayor conflictividad de la que hablábamos al principio de esta intervención hace que esta línea entre lo político y lo judiciable esté actualmente en revisión. Hay un gris, hay una zona gris que se ha ensanchado, hay cuestiones ambientales que hoy son resueltas por los tribunales de justicia y que hace 20 años no lo eran. Entonces, ¿qué está pasando? Hay cuestiones electorales que hace 30 años o 20 años o 15 años no eran revisadas y hoy son revisadas por los tribunales de justicia. Hay una demanda social para una mayor revisabilidad de las cuestiones. Esto es cierto. Esto también habla de la crisis de los poderes representativos que no es de la Argentina ni de ahora que es de la mayoría de los países del mundo desde hace mucho tiempo. Ahora, hay que tener mucho cuidado con esto porque el juez lo que no puede hacer es reemplazar al político. porque hasta en las ocasiones en las que el juez dice por ejemplo falta una norma regulatoria hay una inconstitucionalidad por omisión porque los poderes representativos no reglamentaron algo que la constitución dice que deben reglamentar aún así lo que no puede hacer el juez es hacer la reglamentación él. La reglamentación la tendrá que hacer el Congreso o el Poder Ejecutivo ¿se entiende? Es decir el juez podrá llegar a decir esto está mal pero lo que no puede decir es hagan esto que esto es lo que está bien porque ese esto forma parte de la competencia de los poderes representativos entonces también ahí hay un límite el juez tiene tiene que tener presente este límite muchas veces y sobre todo la corte en los últimos años ha exhortado ha exhortado a que a que los poderes representativos cumplan con una obligación con una manda constitucional que no han cumplido y lo ha dicho con estos términos y a veces le ha puesto plazos y a veces le ha puesto plazos y frente al no cumplimiento de plazos ha estructurado alguna solución pero lo que no puede hacer es hacer una ley esto es imposible esto lo tiene que hacer el legislador cuando algo es político y no es justiciable es muy difícil de responder muy difícil yo no tengo la respuesta uno ve cada caso concreto y cuando se le plantea el problema lo analiza y ve en qué medida es una cuestión que tradicionalmente ha estado ajena o es ajena o es inasequible digamos para el poder judicial o está claramente reservada a los poderes representativos directos no tiene que ver con que la competencia sea de los poderes representativos inicialmente porque los jueces siempre revisan lo que hacen los otros poderes en ejercicio de sus competencias o sea que eso siempre se da el legislador sanciona una ley y no por eso va a dejar de ser controlada porque lo hizo en ejercicio de sus competencias por el juez el juez puede decir esta ley inconstitucional entonces no tiene que ver con eso si yo tuviera que si yo tuviera que dar alguna idea alguna pista algo que me puede haber ayudado en el ejercicio de la función judicial para para establecer algún criterio de politicidad no judiciable de algo yo no una fórmula no tengo lo que sí percibo percibo el político en términos generales cuando actúa piensa de un modo fundamental y casi inicial en las consecuencias de lo que va a ser el juez también lo hace pero el juez tiene una norma que aplicar no es que el juez se desentiende de las consecuencias de su fallo pero el juez cuando tiene que fallar dice bueno yo tengo este conflicto y tengo estas normas y di estas posibilidades de solución y todo esto falló yo tengo que decidir yo tengo que decidir y pero mire que las consecuencias pueden ser estas bueno hubieran pesado los otros poderes en las consecuencias de esta decisión porque tuvieron tiempo para hacerlo también esto nosotros lo vemos mucho en los tribunales es decir el político en general piensa en las consecuencias de su decisión para tomar la decisión el juez tiende a tomar la decisión y las consecuencias las meritúa también pero no pueden ser un regulador de su decisión uno no puede decir no aplico la ley porque miren las consecuencias que va que va a surgir de esto bueno si las consecuencias son complejas ahí están los poderes representativos para mitigar esas consecuencias si es que no lo hicieron antes esto ocurre mucho con el sistema jubilatorio con el sistema previsional ¿no es cierto? donde hay una avalancha de procesos de juicios de litigios y el juez debe resolverlos y muchas veces se escucha bueno pero si ustedes sacan esta sentencia mire que puede colapsar el sistema previsional bueno hay que encontrar alternativas desde la política y los poderes representativos para que no colapse lo que no puede hacer el juez es tener un caso 30 años esperando que se muera el jubilado para que se resuelva digamos biológicamente y no actuar esto hay que tenerlo muy presente es decir cada uno debe cumplir con el rol las consecuencias por supuesto que no le son ajenas al juez pero el juez está como decíamos hoy más encorsetado más limitado por la constitución y por la legislación el que está más libre es el es el legislador de las leyes anteriores nunca de la constitución nunca de la constitución pero si de las leyes anteriores las puede derogar por conveniencia las puede derogar por oportunidad por mérito y está bien el juez no la puede derogar si salvo derogar no la puede en algunas provincias ustedes saben que eso puede eso ocurre bajo determinadas circunstancias pero a nivel federal no deroga una norma en todo caso la declara inconstitucional y no necesariamente toda la norma sino mejor un artículo de esa norma no tiene posibilidad de derogatoria general como si tiene un legislador y bueno el juez también resuelve de un modo predominantemente silogístico todavía es decir hay una premisa mayor hay una premisa menor hay una conclusión el juez suele actuar así no tanto como yo esto no lo creo tanto como cuando lo estudiaba y lo repetía cuando era alumno ¿no? ese esquema que el seniano y esto de bueno está la premisa mayor que es la norma la premisa menor que es el hecho el hecho se subsume en la norma ya tengo la consecuencia no es tan sencillo porque las normas se admiten más de una interpretación porque yo digamos por lo menos en lo personal no soy kelseniano si admito que kelsen hizo crecer muchísimo la disciplina jurídica pero despojar a la norma jurídica de 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 la historia de la sociedad de de la cultura de la economía me parece me parece que es un es un poco irrealista ¿no es cierto? pero en cualquier caso el juez dice acá tengo la norma acá tengo el caso encuadra en la norma y se maneja la norma puede ser interpretada digamos 10 grados para este lado 10 grados para este lado lo que no puede hacer es 180 grados interpretar lo que quiera eso no lo puede hacer el político tiene una percepción más holística más general más global no tan silogística se maneja con mayor amplitud siempre que respete la constitución bueno puede tener puede ir a un capitalismo con una presencia del estado mayor o con una presencia del estado menor con una presencia del mercado mayor o con una presencia del mercado menor con un régimen tributario este más o menos progresivo puede optar el juez no el juez tiene la norma y tiene que manejarse con esa perspectiva finalmente para ir terminando y no excederme de los minutos que nos hemos comprometido a ocupar ustedes que estudian derecho bueno la expectativa es que sean que sean abogados y cuando sean abogados van a estar en contacto con la ciencia jurídica probablemente también con la ciencia política yo creo que es muy importante que se comprenda que son percepciones diferentes de la realidad no necesariamente opuestas no son diferentes y esto hay que comprenderlo y no asustarse de esto no asustarse de esto sino tratar de comprender al otro ¿no? de comprender al otro así como como decimos siempre hay que tratar de comprender al otro de entender al otro aunque no compartamos su criterio hay que tratar de entender al otro hay que entender el otro universo y si son hombres de derecho y son jueces el día de mañana o ejercen la profesión el día de mañana o asesoran el día de mañana y a lo mejor asesoran a algún político el día de mañana tengan presente esta circunstancia cada uno debe manejarse dentro de su andarivel cuando el juez juega a ser político termina siendo un mal político y cuando el político judicializa un tema que puede resolver después no debe quejarse de la resolución judicial del problema que él no pudo resolver ¿verdad? Estas son son temas que me parece muy actuales y yo he querido darles una una perspectiva que como les decía al principio no se encuentra en los libros pero que tiene que ver con el ejercicio cotidiano de esta actividad y cuando se estudia derecho y sobre todo en la institución que ustedes estudian donde el derecho lo estudian un derecho vivo no un derecho muerto solamente de texto y de precedentes sino un derecho que tiene una perspectiva espiritualista creo que tienen que tener presente siempre esta circunstancia el juez no puede decir cualquier cosa en cualquier circunstancia esto está es claro que no pero si tiene que ser una persona que esté en contacto con la realidad que no esté alejado de la realidad porque es una persona que también sufre y padece la realidad como cualquier otro ciudadano yo dejaría aquí esta exposición y con todo gusto si ustedes tienen preguntas estoy presto para responderles Perfecto doctor muchísimas gracias por esa exposición la verdad que la temática me resultó sumamente interesante a mí y imagino que al resto de los presentes también como usted dijo es una temática muy actual bueno leo algunas de las preguntas que nos han dejado en el formulario de descripción algunos de los alumnos que aquí están hay la primera que es un poco más teórica y después tenemos otra que es como un poco más humana quizás esta dice ¿cuáles son los puntos institucionales dados por la reforma de 1994 de la constitución en los que más avanzamos digamos el saldo positivo podría ser? bueno yo en general tiendo a pensar como Fico menciona en el 94 siempre tiendo a pensar en los que no avanzamos así que vamos a ver por la por la positiva ahora en cuáles se avanzó bueno se avanzó se avanzó y no se avanzó pero el sistema de designación de jueces es distinto ahora y es mejor que antes es mejor que antes antes si ustedes saben el juez era la voluntad la nuda voluntad del presidente y el acuerdo del senado ahora hay un proceso de selección previo está el consejo de la magistratura es una institución que como todas las instituciones de nuestro país como todas por ahí recibe críticas como recibe por supuesto el poder judicial y los poderes representativos directos pero yo creo que ha mejorado sensiblemente el proceso hay selección de jueces hay ternas hay incluso en el caso de los jueces de la corte un proceso de selección digamos de compulsa social previo de autorregulación y de autolimitación por parte del poder ejecutivo creo que en eso se ha mejorado el sistema de elección directa de senadores a mí me gusta antes la elección era indirecto indirecta por parte de las legislaturas provinciales a mí me gusta este sistema de elección directa me gusta el sistema de elección por supuesto directa del presidente antivice me gusta antes era indirecta por un sistema que entendían pocos y que era bastante elitista típico del siglo XIX pero me parece que eso es muy bueno el voto ustedes saben se hizo obligatorio en la reforma del 94 a mí eso me gusta hay gente que no le gusta a mí me gusta me parece que está muy vinculado con la historia argentina con la reivindicación de la participación me refiero al voto en las elecciones después las PASO es otra cosa las PASO no están prohibidas pero tampoco están planteadas tampoco en la constitución creo que esos han sido pasos adelante la elección directa la restricción a una sola reelección del presidente o presidenta me parece bien presidente o presidenta y vicepresidente o vicepresidenta me parece bien recordemos que antes la situación era distinta además había había seis años tal vez tal vez siempre me lo pregunto como como ex convencional constituyente tal vez visto a la distancia hubiera sido mejor un sistema como el sistema federal norteamericano es decir que el presidente o presidenta que está dos turnos cuatro años y es reelecto después nunca más pueda volver al poder así funciona en Estados Unidos después es a escribir las memorias y todo funcionario que está en ese rol y es reelecto ya sabe que después no vuelve entonces puede haber sido pero bueno eso no no se debatió en el momento que esté el ministerio público fiscal me parece muy bien también me parece muy bien que tenga el rango constitucional me parece muy bien digamos el ministerio público de la defensa y de la acusación o como se llame en distintas provincias se llama de distinta manera yo creo que eso eso ha sido también positivo ha sido muy positivo y desde ya la autonomía municipal me parece un de los puntos más salientes más importantes en materia federal ¿cierto? en materia federal ahí sí es mucho lo que se avanzó en el texto no tanto en la realidad pero en el texto se avanzó y mucho y bien y creo que la autonomía municipal es algo que además la corte es especialmente sensible esta corte a ese tema ha tenido varios fallos últimamente en esa dirección creo que han sido puntos salientes que se han cumplido en la reforma desde la reforma de 1994 excelente muchas gracias por esa respuesta ahora otra de las preguntas específicamente esta la dejó Tomás Dardanelli que es presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Políticas UCA y en representación imagino de todos los estudiantes y dice el artículo 42 de nuestra constitución establece la obligación de recomponer el daño ambiental en el caso de que el mismo ocurra justamente en este supuesto fáctico ¿cree que la legislación actual contempla adecuadamente esta obligación? ¿es responsabilidad del Estado de los particulares o de ambos? muy interesante una sola corrección es el artículo 41 ¿cierto? ahora quiero dar un pequeño rodeo a la respuesta que me parece muy importante sobre todo en este ámbito y en esta institución cuando nosotros debatimos el artículo este artículo 41 del medio ambiente había dos percepciones y triunfó la percepción que a mí me parecía más adecuada ¿que cuál es? que el ser humano no es el dueño del ambiente no es el dueño no es el dueño de los recursos naturales no puede actuar no tiene una relación de sujeción de sujeto a objeto con el ambiente sino que forma parte del ambiente que esta generación es custodia de algo que heredó y algo que debe proyectar hacia el futuro por eso la intergeneracionalidad y por eso el desarrollo sustentable del que habla la constitución desarrollo significa utilización de los recursos pero utilización racional dice la constitución y sin perjudicar el capital ambiental de las sucesivas generaciones entonces ahí tenemos una definición el hombre no es el dueño es un administrador el hombre no se puede el hombre y la mujer por supuesto no se puede recortar del ambiente y someterlo a una relación de dominio y explotación el ser humano forma parte del ambiente actúa e interactúa en un sistema dicho esto la pregunta que es muy 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 interesante esto permite entender que el derecho de daños en materia ambiental se aparta de lo tradicional del derecho de daños en términos patrimoniales donde la regla era bueno si hago un daño lo resarzo y se terminó no acá no acá la obligación prioritaria es recomponer quiere decir intentar volver al estado previo al de la contaminación sin perjuicio de indemnizar sin perjuicio de lo patrimonial económico por supuesto esto habla de la valiosidad del ambiente esto habla de intentar volver a una situación previa es decir que si hay un derrame de petróleo en el mar más allá de todas las indemnizaciones y todos los daños lo que hay que hacer es cercar la mancha de petróleo reducirla hasta la mínima expresión hasta hacerla desaparecer y tratar de capturar la fauna empetrolada y tratar de salvarla eso es lo que hay que hacer después vendrá la indemnización es otro tema ¿de quién es la obligación? dice la pregunta bueno una cosa es de quién es la obligación y otra es quién la puede llevar a cabo quién tiene la capacidad técnica para hacerlo la obligación es del que daña obviamente la obligación jurídica es del que daña ahora a veces el que daña no tiene la capacidad de recomponer tiene la capacidad de financiar la recomposición entonces esa recomposición podrá ser llevada adelante por otro particular que tenga esa capacidad financiada por el responsable del daño o por el Estado el Estado es es crucial es importante porque se supone se supone que es el que por lo menos puede no sé si anticipar o prever pero por lo menos saber cómo se remedian los daños saber cómo se remedian los daños y el Estado tiene también otra posibilidad que es reclutar obligatoriamente a todos aquellos que puedan remediar el daño solventando esta esta remediación esta esta este intento de vuelta al Estado natural solventando esto con quien ocasionó el daño a veces no es sencillo saber quién generó el daño porque la mancha de petróleo en el mar si se derramó este en un buque petrolero uno sabe quién la generó pero en los casos de contaminación digamos acumulativa en un río que los efluentes industriales verten ese río que satura su capacidad de ilusión uno se uno dice y quién contaminó este río es como el vaso está lleno la última gota hace que rebalse el vaso pero en realidad el vaso está lleno porque otros pusieron varias gotas para que llegara hasta el límite hasta el tope y esto pudo haber ocurrido muchos años para atrás entonces a veces no es tan sencillo para establecer quién es el responsable y quién debe remediar el daño pero muy importante tener presente hay dos principios del derecho ambiental que son diferentes al y hay que tener una cabeza distinta para interpretarlo uno es el principio precautorio que dice en caso de ignorancia científica debo obtenerme de realizar algo que pueda perjudicar al ambiente y luego la obligación prioritaria es de recomponer no es facultativo es obligatorio recomponer a veces no se puede pero lo prioritario es recomponer el daño no alcanza con internizado perfecto muchas gracias por esa respuesta y si le parece ya hacemos la última pregunta que también se vincula un poco al tema de la conferencia en general esta es una pregunta que se repitió mucho debo reconocerlo en el formulario y que es qué consejo humano quizás pero en relación con la profesión y con los ideales nos daría a los jóvenes estudiantes de derecho y sobre todo a los que me incluyo en esta categoría nos estamos por recibir nunca hay que perder la ilusión nunca hay que perder la ilusión el derecho es una ciencia viva las injusticias siempre existieron y bueno lamentablemente uno tendría que decir que existirán pero nunca hay que perder la ilusión de que lo que está mal se puede cambiar y siempre hay que pensar de que yo tengo un criterio un poco básico un poco elemental ¿no es cierto? pero que me ha guiado toda mi vida toda mi vida ¿no? y que el bien siempre triunfa sobre el mal ¿no? es decir que la justicia triunfa sobre la injusticia a veces pueden tocarle situaciones en la vida y en el derecho y en el ejercicio de la profesión que los desalienten ¿eh? esto pasa con mucha gente y pasa con muchos justiciables está en ustedes como futuros abogados bregar por algo mejor ¿no es cierto? por algo mejor y tratar a ver el verdadero cambio se da cuando cuando todos estamos de acuerdo cuando se da de adentro hacia afuera ¿no? si todos estuviéramos de acuerdo en algo de adentro hacia afuera generaríamos el cambio cuando el cambio se pretende hacer de afuera hacia adentro más coactivo digamos hay que hacer esto porque así vamos a estar bueno no funciona también no funciona también entonces si todos tuviéramos esa cierta esperanza esa cierta alegría esa convicción de que nuestro trabajo va a mejorar la calidad de la gente y que vamos a hacer una realidad un mundo más justo o menos injusto si ustedes quieren llamarlo así si todos nos convencemos y actuamos con esa mística yo creo por supuesto que eso se logra que eso se logra cuando las sociedades pierden esa convicción cuando los individuos de la sociedad pierden esa convicción entonces entramos en la desesperación y esto conduce a la justicia por mano propia si algo sean ustedes contractualistas naturalistas cualquiera sea el concepto que manejen del origen del Estado si ustedes pierden la esperanza de que el orden jurídico de que el derecho es la respuesta civilizada que en algún momento el Estado expropió nuestra capacidad de venganza para poder llevar adelante respuestas lógicas racionales humanas si ustedes pierden esto bueno esto se digrega esto se digrega y entonces vamos a la justicia por mano propia y ahí siempre pierde el que menos tiene y ahí siempre pierde el que está más desventajado y nosotros tenemos como hombres de derecho la obligación de llevar siempre el auxilio al que está peor siempre la obligación de llevar el auxilio al que está peor ese está peor no significa que no vayamos a defender a una gran empresa no por supuesto que sí porque también la gran empresa genera empleo y porque es decir siempre tratar de apostar a lo positivo yo creo que si ustedes que además son muy jóvenes si ustedes no apuestan a lo positivo si abandonan cierta actitud que suele escucharse mucho en la gente grande de desasosiego de bueno yo llegué hasta acá hice lo que pude si ustedes tienen una perspectiva diferente y se convencen de adentro hacia afuera yo creo que bueno el derecho es un instrumento el derecho es un instrumento la verdad es un instrumento uno lo estudia con pasión es una ciencia es todo lo que queramos pero también es un instrumento para lograr algo que se ha hecho cada vez más difícil que es lograr una coexistencia una convivencia pacífica donde nos respetemos en nuestras diferencias y esto es un cometido enorme es el presupuesto para la felicidad y de paso digamos con Aristóteles digamos la felicidad se logra en la participación en la participación y el desarrollo se logra en la participación en la cosa pública entonces yo deseo que ustedes puedan participar y mucho en la cosa pública ejerzan la profesión de modo privado estén en la función pública porque esa es la forma digamos de cambiar una realidad que muchas veces se presenta como angustiante ni que hablar en este contexto mundial mundial que nadie esperaba hace dos años atrás ahí dejaría la explicación bueno muchísimas gracias doctor por sus respuestas por sus estudiadas respuestas y también por su tiempo acá nuevamente de parte del centro yo le agradezco muchísimo la verdad que estamos muy contentos de haber podido contar con su presencia y como le dije al principio de la charla es realmente un gran honor para nosotros como institución y también como representantes de los alumnos que usted y bueno y ahora próximamente presidente de la corte suprema de justicia esté aquí con nosotros en este espacio así que bueno no le robamos más tiempo y lo despedimos en esta en esta instancia y bueno nuevamente agradecerle y bueno desearle lo mejor también para para esta nueva etapa institucional que empieza muy bien muchas gracias hasta cualquier momento muchas gracias a usted hasta luego bueno despedimos al doctor y me quedo haciendo unos avisos para el público en general muchas gracias a todos realmente por haberse sumado la verdad que este es un evento que nosotros como centro de estudiantes teníamos muchas ganas de hacer y tuvimos ese privilegio hay que decirlo agradecer nuevamente a la facultad y al doctor Pablo Garat por su intervención personal en este tema y comentarles por supuesto que esta charla va a estar a más tardar la semana que viene el martes que viene posiblemente o incluso antes se lo vamos a estar publicando por nuestras redes disponible en youtube para que puedan acceder a ella bueno en nombre de todo el centro en nombre del equipo la verdad que les agradezco a todos de vuelta su participación y esperamos poder contar con ustedes en otras actividades soy Alejandro Pontelli bueno de parte de Seduca muchas gracias hasta pronto buenas tardes a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.